Este domingo 19 de junio en Plaza Independencia a las 15 y 30 horas, el pueblo rinde su homenaje al jefe y protector de los pueblos libres, don José Gervasio Artigas. Compartiremos este momento quienes vemos en la gesta artiguista nuestras raíces, en la lucha por la soberanía nacional y en contra de la Agenda 2030. El ideario artiguista rompe a más de 250 años el paradigma agendista y renueva nuestro compromiso en esta lucha por la humanidad y en defensa de nuestro pueblo oriental. No vamos a depositar ofrendas como quienes traicionan todos los días ese ideario, entregando la patria con secretismos de elogia y mandados de las élites globalistas. Si no iremos con una sencilla flor que colocaremos a los pies de nuestro prócer en señal de respeto y admiración. Hoy más que nunca la cuestión es sólo entre la libertad o el despotismo.